Como podrán notar tengo hojas de lija de diferentes marcas, tengo Norton, Hunter, AA, tengo CleanSpot, que no las he abierto todavía. Bueno, estas vienen así, vienen surtidas estas, ya tengo varias recortadas acá adentro. Las voy cortando así para usar con la lijadora, con esta lijadora que es una lijadora de palma. Y esta es una lijadora de cuarto de hoja. ¿Por qué se llama cuarto de hoja? Porque del total de una hoja de lija, de toda la superficie, se usa la cuarta parte de una hoja. Entonces, yo de una hoja corto el pedazo que voy a utilizar, que es la cuarta parte. La coloco en la lijadora, gracias a estos ganchos que la sostienen. Y se llama cuarto de hoja por eso, porque ocupa la cuarta parte de una hoja. Tenía otra lijadora que era media hoja. También una lijadora de palma, media hoja. Porque en vez de ocupar un cuarto de una hoja total, ocupaba la mitad. Era el doble de largo de esta. El mismo ancho, pero, como dije antes, el doble de largo. Entonces, en vez de usar cuarta parte de una hoja completa, usaba la mitad de una hoja. Pueden ver que las hojas de lija, más allá de la marca que sea, sea Hunter, sea AA, sea Clingsport, sea Norton, la marca que sea, todas tienen un número. Cuanto más grande es el número, más fino es el grano. ¿Por qué? Este número hace referencia a la cantidad de granos que tiene por centímetro cuadrado. O sea, esta que es 120, por ejemplo, es más fina que esta, que es 80. Y esta, 60, es más gruesa. ¿Ven? 120, 80, 60. Cuanto más chico es el número, más gruesa es la hoja de lija. Esto les sirve para, a la hora de elegir el tipo de lija, si quieren una lija que gaste más, o quieren una lija que deje un acabado más fino, van a elegir con el número, el tipo de granulado que quieren. Ven acá, tengo una Norton, 280. Es bien finito esto. Casi, a simple vista, no se nota el granulado. Bien fino. Comparado con una lija 60, se nota la diferencia a simple vista.